Empezamos en el centro porque lo queremos mucho, había la posibilidad del espacio y se le metió cariño y se organizó de esta manera que fuera como chévere para venir. Empezamos aquí con la masa, trabajarla. Esta masa yo la prehago a mano con muy poquita levadura, entonces tiene que tener un tiempo de reposo bastante prolongado para que ya la fermenta. Bueno, ya quedó, yo creo que lista. El negocio empezó, va a ser octubre, vaya a ser 11 años. La leña, pues esta es la manera más tradicional de hacerla. Por romántico, por hacer las cosas como lo más tradicional. A veces me arrepiento porque eso es un trabajo más elaborado, mucho más demandante. Pero bueno, el resultado es que la pizza sí es muy buena y mejora mucho pues haciendo todo lo artesanal como debe ser. Esta es pasta de tomate, queso. Estas son anchoas italianas. Esta es nuestra pizza napolitana. Vamos a ayudar con el aceite de las anchoas. Ahora le vamos a acariciar un poquito de orégano. Uno mide mucho las ciudades en el centro y porque una pizza de primera categoría no la vamos a tener en el centro de Medellín. Porque queda en el centro pues va a ser un lugar malo o va a ser un lugar que es sucio o no agradable. Entonces se lleva como una grata sorpresa de lo que es pasar de San Diego o pasar del ruido para acá. Si poco a poco cada uno pone su grano de arena, por ejemplo ahora con la pascasia, hasta la pizzería, vamos cambiando la tendencia. Así hace una cruz. Listo.